Para conocimiento del pueblo hondureño, ¿por qué se moviliza el pueblo panameño el día de hoy? Es una conmemoración del aniversario, yo creo que es la gesta cimera de la lucha por la soberanía y la justicia social en Panamá. El año de enero de 1964, un grupo de estudiantes entró al área canalera cancelada por la tropa norteamericana a colocar una bandera, fueron agredidos y la respuesta no duró pocas horas que toda la población panameña salió a las calles. Eso no fue una reacción emotiva, sino que era un acumulado de muchas luchas sociales que se estaban dando en el país, que incluía el tema de la soberanía muy sentido en Panamá desde la ocupación norteamericana con el tema del canal. En este momento venían dando luchas de estudiantes, de educadores, de obreros, campesinas, de manera que hay un acumulado de luchas de organización, de conciencia nacional y de conciencia social. Y lo menciono porque hasta el 68 los militares entran a dar un golpe de Estado para enfriar ese movimiento social, popular, organizado y con una política francamente contrainturrante que llevaba a descabezar a los movimientos más radicales, más profunda creencia revolucionaria. Y empezaron una nueva negociación que ya había sido encuesta por los movimientos, pero llevada ahora por los militares. Deja el espíritu del 9 de enero, que es soberanía y justicia social, que está presente hoy en nuestra lucha. Esta patria se defiende. Esta patria no se vende. Esta patria se defiende. A un mártir es hablar un claro. A un sangre de la mala jamás será vida. Viva los mártires del 9 de enero. Viva. Viva los mártires del 64. Viva los mártires de la clase obrera. Viva los mártires del 64.